Secretos con Sabor es una presentación de Schneck para su espacio de recetas bien nuestras. Ay, así bailábamos, ¿te acordás? El soldadito. Pocanó, ¿eh? Que era la manera de bailar en los 70. Y de la mano de Schneck, hoy vamos a cocinar de una manera. Con bondiola, algo bien nuestro. Y yo para hacer, quería poner algo a la altura de esta bondiola de la señora Schneck. Y es muy difícil alcanzarla. Pero hice un pan de nuez para hacer unos sándwiches de pan de nuez con bondiola deliciosos. Lo primero que vamos a hacer es la receta rapidito del pan de nuez y después vamos a armar los sándwiches. ¿Qué te parece? Vení, tesoro, tú me vas a mezclar este huevito y esta leche. Pero primero huevito va acá. La pelota busca el jugador. Ay, así de reír que me gusta. Empiece a batir, ¿qué está esperando? Tomá mi vida. ¿Y yo qué hago? Pongo un poquito de sal y acá ponés... ¿Qué tenemos que batir? Acá, tu harina, todo de hornear y azúcar. Muy apropiada la ropa de Mensegués para cocina, ¿no? ¿Verdad? Dice saco. Pero los buenos cocineros no se enchazcan tanto, Mario. Pero mire cómo bate el huevo. No, pero de la tarde. Mirá, pero mirá, qué divino, divino. ¿Y vos cómo andás acá? Ya ando bárbara, gracias a Dios. Más o menos, más o menos, la estoy viendo que más o menos. Son escuelas distintas. ¿Usted qué critica? Que se estaba... Hace tres horas estaba haciendo un huevo. Mírenme a mí. Pusimos harina, un poquito, una pizquita de sal, polvo para hornear y pusimos azúcar, porque es un pan de nuez dulzón para acompañar la bondiola. Está perfecto, mi vida, perfecto. Ah, y ahora hay que entreverar este y hacer la pasta. Ah. Es muy sencillo, muy sencillo. Uy, muy sencillo. ¡Rompeño! ¿Qué botón se ha escapado? Fui yo. Bueno, pero es como si hubiera sido él, con tal de disfrutarlo le dicen de todo. Bueno, entonces, acá tenemos, es una, bien que queda una pasta bien chilita, bien liviana, no es un pan, pan que hay que tocar con la mano, no es necesario. Acá tenemos... Sin mano, entonces. Eso ahí sin mano, eso es sin mano. Manteca o aceite o margarina, lo que tú quieras, un poquito de harina para que no se pegue. Y esto ahora lo volcamos acá y va al horno. Es más o menos, les diría. Pero muy fácil. Es un facilísimo. Es lo que hay que hacer. En la cocina hay que hacer cosas rápidas, cosas fáciles, y siempre mirar que tengamos todos los ingredientes, porque viste que a veces vas a cocinar y te encontrás con que te faltan la mitad de las cosas. Eso es... Yo a este sector lo denominaría las soluciones de snack para una cocina rápida, rica y fácil. Le gusta la música. Ahí me sacó muchos puntos. Ay, qué rica la colonia que se puso. Se puso cuatro litros. Ahí está, ya tenemos ahí. Cuando estaba haciendo así, le saltó el tapón. 28, 90 litros. ¿Qué colonia es esa? Bueno, y ahora viene la parte linda. A ver. Mirá, vamos a hacer unos sanguchitos un poco especiales. Le vamos a poner a una mermelada, que puede ser de frutilla, puede ser de ciruela, le vamos a poner mostaza. ¿Vos haces unos entreveros tan psicotrónicos, Ana Durán? ¿Verdad? Que a mí me dejan pasmada. Ser mujer pasmada en el mundo, soy yo por la cocina que vos hacés. Son afrodisíacos. ¿Verdad? Es afrodisíaco. Ahí le me ensegué primero, Ana. No, que va a quedar pegado. Vamos cortando y ponemos así. Palma. Enfrenta bien. Y al compañero nuevo. Acá vamos a ponerle una partecita de esto. Para el final. Muy bien. Acá vamos a poner... ¿Cibulet? No, esto es rúcula. ¿Rúcula? No conoce nada. Acá es de la boca. Un cibulet. No hay como la rúcula. Cuérona. Ay, la rúcula. Y acá... Yo me creí entre la rúcula. Acá va la parte linda. Páyate. Acá. Ay, la mongiola. Dos, ¿no? Por lo menos dos. Ay, por favor. Es más. Es medio dulce el pan. Ah. Y acá... ¿Querías bontiola? Tomá, y esta es la más rica. La de Sneca. Y acá de este lado piso crema. Ah. Muy bien. Ahí vamos. Empezá a hacer. Empezá a hacer. Vamos a ver. Ay. Oye, es como que estoy enchufada a 3.40. ¿Hay 3.40? No, 3.40 no hay. Usted baila mucho, pero hace poco. No. Ay, ¿cómo le das a la mongiola? Ponle 3. Ay, ¿puedo hacer algo? Sí, mi amor. Puedo hacer algo. Ojo con lo que hace. Callado. Ojo con lo que hace. Quiero que vean esto. ¿El avión? No, pero a Mensegués tiene que darle una. ¿A Mensegués? Un avioncito ahí, sí. Ay, sí. A ver el avioncito. Ahí está. A ver, Mensegués. Abra la boca. A ver, Mensegués. Miren, es. Rosa, Meme, esta es la real realidad de la televisión uruguaya. Esta es en vivo. Esto no es ficción. Esta es real. Miren, es. Ay, me mordió. Me mordió, me mordió. Me mordió, desgraciado. Acá tenemos otro. Ay, se nos da. No importa. Ay, si ya me duele la cadera. Ya no está para esos trotes. Igualito que con el que sí usan pega. Ya no, ya no. Yo era de la época del Sudamérica, del Rowling. Te trotó mucho. Ay, como bailaba cumbia del Rowling yo. Con un vaso de vino y la carterita del chola bajo el brazo. Dale, que va. Dale, que va. Y los dientes de respuesta. Ahí está. ¡Eh! Ahí está. Esto es un homenaje a Rafa, esta música, ¿no? Ay, sí. Yo lo extrañaba. Como lo extrañaba. Sí, lo extrañaba. Si a Rafa estuviera acá. Ya hubiera comido. Ya hubiera comido. Escuchen una cosa. No, para el fin de semana, un pan de no es más fácil que este, imposible. Y bondiola, Shrek. Y ya tenemos una de las comidas prontas. Sobre todo la del domingo de noche, que venís remando como loca, porque te pasaste lavando ropa. Todo lo que no podés hacer en el fin de semana. En la semana, lo hacés el fin de semana. Bueno, ahí está. Ahí está. ¿Qué es el quinto? El quinto de pan de nuezco. La bondiola, Shrek, es una pegada. Y todos van a estar fascinados. La verdad que, Shrek, no solucionás la vida. Ay, sí. Opa. Segundo vuelo. Ah. Anda, ¿te pusiste hombreras o un colchón de Paganini? No, es hombrera. Ah, está bien. Ah, ven, dale. Ahí voy, eh. Mirá, eh. Música. Y Martín. Grande la boca, para no la boca. Ah, es con trampa. ¿Voy en día, trampa? El segundo vuelo de Shrek. Ay, qué guaso. Martín, Shrek, me da ganas. Receta, receta. Receta, receta. Vámonos, receta. Bueno, una taza y media de harina. Además, dos cucharaditas de polvo para hornear. Una pizca de sal. Cuarto de taza de azúcar. Tres cuartos de taza de leche. Un huevo chico. Media taza de nueces. Media. Poquito de manteca y harina para el molde. Y después tenemos, en cantidad necesaria, bondiola en fetas. Queso crema. Rúcula. Mostaza. Y mermelada de ciruelas. Ahí fue la receta. Media taza de nueces. ¿Cuánto es más o menos? ¿Cuánto es más o menos? Media taza. Y serán unos 100 gramos, 110 gramos. Bárbaro. Y cortada gruesita para que se encuentre. ¿Ves? Que es importante que se vea la nuez y que se sienta. Porque es el crunchy, crunchy. ¿Puede haber algo más rico? No, no hay nada más rico. ¿Cuánto es la esta? No, esto es un placer. Es que no hay nada más rico que esta por la casa. Cerramos la cocina y nos vamos con la amiga nuestra. Gracias, Schneck. Nos vemos dentro de unos días. Mamá, nos vemos dentro de un rato. Nos vamos con la lista, ¿verdad? Vamos para allá. Usted se queda, ¿verdad? Sí, claro que se queda. Dele, vamos. Dale gasolina a la música, dale. Secreto con sabor fue una presentación de Schneck para su espacio de recetas bien nuestras.